¿Cuántos días llevamos? Mira que ellos estábamos haciendo té en el bote. Llevamos cuatro días a la deriva. Mira a Raina donde está con cagalera desde que comenzamos el naufragio. El Oriental inventando para hacer té. Daniel está muy jodido. Ese no llega. Brazo. Era cogiendo carga en los celulares. Mira a la señorita Dayana. Cuchillo. Cuchillo. Esto lo dejo para algo. Para que hay que hacer como leía. Sí, para tomar té. Para tomar té. Está bien. Aquí estamos. Mira la vela que inventamos para poder llegar a México. Y el mar, Dios nos ha acompañado todo el tiempo. Para ver el mar como se está comportando. Con el aire a favor. Tenemos que darle muchas gracias a Dios. Porque gracias a él vamos hacia la meta.